Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Museo. Hoy vamos a estar compartiendo, como todo el mes, un nuevo cortometraje de los que forman parte del Fondo Nacional de las Artes que guarda el Museo del Cine. Hoy será el turno de En busca de San la muerte, un cortometraje de 1972, dirigido por Jorge Omar Ott y Mario Molina Ibedia. En la década del 70 y del 60, la Universidad Nacional del Noroeste produjo varios cortometrajes, dando la posibilidad a muchos realizadores que en general formaban parte de la universidad, la posibilidad de practicar y ejercitar en la realización cinematográfica, algo que era muy poco frecuente, ya que no existían muchos espacios de práctica y experimentación en la región. Jorge Omar Ott es uno de estos realizadores que también formaba parte de la universidad. Nació en Resistencia en 1938, y después de trabajar y estudiar en distintos lugares del país, llega a la UNE, donde se hace cargo durante la década del 60 de un pequeño laboratorio de imagen que tenía la universidad. En 1972, con el apoyo de la universidad y del Fondo Nacional de las Artes, junto con el Departamento de Arquitectura de la Universidad, de la UNE, filma junto con el arquitecto Mario Molina Ibedia, y el asesoramiento del antropólogo José Miranda Borelli, este cortometraje en busca de San la Muerte. En el corto se puede apreciar claramente la influencia de Jorge Prelorán, a quien Ott conocía personalmente, y también la influencia de Birri. Pensemos que para esta época ya Tire Die y Los Inundados, hacía unos 10 años que se habían producido y exhibido. El cortometraje está basado en un cuento de María Luisa Acuña, que toma la voz de una mujer, la protagonista, y cruza la narración documental con la ficción. Es el relato en primera persona de esta mujer, Candelaria Gómez, que vive entre el Chaco y Corrientes, y que tiene que enfrentar una situación bastante extrema. Su marido está en Buenos Aires, ella mientras espera que su marido vuelva de Buenos Aires, donde fue a trabajar, tiene que enfrentarse en un contexto de bastante precariedad social, con la enfermedad de una de sus hijas. A raíz de esto, y el comentario de una amiga, llega el conocimiento de este santo, que le podría ofrecer algún tipo de solución a este tema. La historia le sirve a los realizadores para registrar y retratar de manera muy directa varios lugares y trabajos y habitantes de la zona del NEA, algo que es uno de los puntos más interesantes del cortometraje, porque de alguna manera rescata voces que no suelen escucharse en el cine argentino. El cortometraje fue filmado en 16 milímetros, en color. La versión que vamos a ver es una digitalización hecha en el museo de una de las pocas copias de exhibición que existen y van a notar que la copia sufrió cierto deterioro en sus colores, por eso la van a ver con un tono más bien rosa. Nos parece importante mantenerlo así para de alguna manera tomar conciencia del estado en el que están la mayoría de las copias, de las cuales no existen negativos. O sea, podría tratarse de las únicas copias que existen. Quería agradecer a Franco Passarelli por la información que nos brindó. Él es un investigador que trabaja sobre temas del NEA y nos brindó mucha de la información que pudimos compartir ahora. Y los esperamos la semana próxima, donde vamos a estar viendo el cortometraje de Edmund Valladares o Mero Manzi. Muchas gracias. Puntos, San, es tu majestad, indispensable en el momento de peligro sobre tu bondad. Ruega nuestro Dios Todopoderoso de concederme todo lo que te pido toda su vida, no mal me hiciera, y que se vuelva contra él enseguida. Para aquel que en el amor me engaña, pido que lo haga volver a mí, y si desoye tus órdenes extrañas, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu badaña. En el juego y en el negocio, defiéndame a mí. Abogado, te nombro como el mejor, y todo aquel que contra mí se viene, para siempre hazlo perdedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay veces que no me hallo. Dice cuando uno se queda solo hasta más tranquila, pero yo sé que no me hallo, que me falta la Juana. Más antes se fue mi marido. Hace cuatro meses que se fue con nuestro compadre. Yo digo que a lo mejor esté buscando casa para llevarnos, porque dice que en Buenos Aires el que trabaja es ocio, y no le falta su buena casa. Antes andábamos bien nosotros. Le cosechaba tabaco en margarita, a veces, a veces me solía cheando obraje, y si no hacía ladrillo también él. Después no me ha venido mal las cosas. No había caso de conseguir paso a empleo. Solamente changuita un día sí y otro día no. Pobreza no me haces nada. ¡A la cosecha de algodón fue que se enfermó la Juana! Esa tos que no le dejaba tranquila. Los doctores decían que de val de los remedios y no alimentaba bien. Tené que darle carne, decía. Leche, huevo. ¿De dónde, señor? Después se fue el Juan. Yo agarré entonces a mi hijo y me vine para acá. ¿Qué íbamos acá a hacer solos, Margarita? Después acá hay más autores para la Juana también. Y anduvimos mucho tiempo, señor Sintech. Ni para comida que me quedaba. Tenía que juntar cualquier cosa del basural. Con ese olor y ese mosquerillo. Ahora por lo menos lavo ropa ajeno. ¿Usted sabe? Estos mis hijos no van a la escuela. Como animalitos los mangas se crían. Suerte, sí que me noticié de este rancho que estaba vacío. Y la Juana cada vez peor es a mi hija. Ni los doctores ya sabían lo que tenía. Parece que le agarró aire en la espalda. ¿A qué sé yo? Me recuerdo nomás. Mi comadre la Celia solía decir siempre que ella le iba a curar con el señor la muerte. La fiebre. Usted pídele a él nomás. Mi hijo decía la muerte. Cuando yo era peligroso yo. Entonces usted le da en boca a él y ya. Como si nada. Como un viento. Eso sí, como un viento. El mal de ojo también cura en secreto. Porque el doctor dice que... ¿Para qué me dijiste? Y yo le digo, ¿por qué no le iba a esas viejas? Que... Le curen el empacho. O sea, el mal de ojo ahí. A mi marido echaron el trabajo. No le echaron, sino cuando asistieron las tiendas. ¿Cómo le hacen? Sin embargo, nosotros de mí... No sé, como un viento. Yo tenía de... Alguien no sabía quién me traía, pero yo tenía plata. No sufrí nunca. Si usted está perdido y está a la miseria, usted le pide al otro día como si fuera un viento. Por ahí muchas veces, mira, anoche tuve mi hijo también enferma. Y le pedí a él, al ratito, como si nada. Todo el día le estaba jugando. La Celia dice que el Señor la Muerte tiene todos los poderes. Solamente hay que tenerle fe. Yo anduve buscando un Señor la Muerte para mí, porque en prestado no tiene poder. ¡Qué santuario que tiene Doña Cecilia! Esa sí que le tiene una fe bárbara. Y es tan buena esa mujer. Hay que ver el gentío que va a ese santuario. A toda hora. A toda hora. A ella se le aparece esa Muerte. De mucha forma hay el Señor la Muerte. Hay de parado y sentado también. Yo he visto para hacer el bien y para hacer el mal también. Y capaz que haya de otro también. A ese que está sentado dice que es el Señor de la Paciencia. Se le da ese nombre, que va el Señor de la Paciencia a ese que está sentado. ¿Por qué él está sentado? Él nunca está sentado. Él siempre parado. Pero cuando va a hacer la promesa de esa esposa, el bien siempre se paga. Cualquier promesa a eso se le puede hacer. Un señor ni el seno, dos de las tardes le pone música. Conta de su teléfono. Se escucha a los romanceros con la voz de Miguel Ángel Agüero. La horaria de Dereco Santuría de Félix Fogado. Llorando de Pedro. La horaria de Dereco Santuría de Félix Fogado. La horaria de Dereco Santuría de Félix Fogado. El Señor de Dereco Santuría de Félix Fogado. La horaria de Dereco Santuría de Félix Fogado. La horaria de Dereco Santuría de Félix Fogado. Hay que rezarle con fe, nada más, eso sí. Para aquel que en el amor me engaña, pido que lo haga volver a mí. Y si desorres tus órdenes extrañas, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu badaña. Ella ahora está intentando para matar a su marido. Quiero beber a la ruina y sucio, no importa que después muera ella, no interesa. Pero que sí que se va a venir a ver. Yo le pedía por la Juana y trabajo para mi marido, eso. Ahora le pido trabajo para él nada más y que me haga saber dónde está. Tanto me dijeron, me dijeron, que a la final yo me fui también a buscarlo en corriente. Porque ahí es que hacen. Creen mucho la gente ahí. Todo acá en la zona de la provincia de Corrientes, por ejemplo, respeta a la muerte y todo sabe que tiene un poder. Todo se le recomienda a la muerte. En cualquier caso, por cualquier cosa se le recomienda. Así que, todo le nega. Por eso yo digo, la gente que tiene, no da de media. Algunas de las clases sociales, por ejemplo, quieren negar que ni ellos no conocen ni que, ni embargo, tienen dentro de su piedra. Como ya está acostumbrado, de tiempos remotos, quieren, leen, da el ojo de la gente rudo, de la gente ápero, de la gente más humilde. Entonces cuando se le pregunta a alguien, no, esa cosa no existe, esa cosa no hay, el palle, la sanadura. No, eso no hay, no hay en ningún libro, no hay. Yo he expulsado, estoy universitario, estoy aquello de amigo donde sale con tu historia de amigo, no hay en ningún libro, no hay. Dice también que cuando uno habla mal de él, que le castiga y que se yo, pero... Por eso yo nunca no se lo ha hablado mal de él, porque respeto. Porque es probable que existe. Los presos de las cárceles que saben hacer, ¿cuántas cosas dicen esa gente? Traje los muros rosados de la cárcel de Colliente, está Cirilo Miranda, tallador de Salda Fuerte. Y yo aprendí de un tal Pepo Miranda que estaba preso acá. Y después tuve que venir acá desgraciadamente, he visto que otro estaba tallando y yo miraba y me gustó para aprender. Y así fue que empecé y aprendí a hacer muchos trabajos. Detalles. Yo estoy por resistencia a la autoridad, dos mil hijos muertos y uno heridos, ¿entiendes? O sea, es resistencia a la autoridad, no me encontró nada. En donde la policía se abusó también de mí. Y con su mal hábito de siempre, llevarle a tablazo por la calle a alguien, conmigo se equivocó. Y como ya estaba armado... O sea, ese es mi delito, ¿no? Un delito correntino que casi siempre va a ocurrir. ¿Entiendes? De ahí creo en la muerte y también creo en la hora que nos llega la muerte. O sea, que si es que no nos llega la muerte ni su hora, es que salvamos. Muchas mujeres que tienen problemas familiares, la mandan que vengan a comprar acá al señor de la muerte y después se lo llevan allá y no sé qué merenguetengue hacen, ¿dios? Ahora no sé si se compone o mejora la situación, no sé, ¿no? ¿Saben qué? Yo antes de hacer esto tanto, antes, nunca cuando yo no sabía hacer esto tanto, yo salí a sentir eso, de que el santo cuando no cumple con el dueño, es que tiene que ponerle de cabeza. Y mientras no cumple esa promesa que le promete el dueño, no le da vuelta, no lo para. Y no siempre lo tiene de cabeza. ¿Tengo, sí? ¿Sí? Sí, tengo acá. Después hago parado también, con la muerte parado, estoy sentado. Esto le dice el señor de la paciencia también. Ahora también hago sanalejo de hueso también, sanalejito de hueso. Para mí el señor de la muerte es tan sagrado y es tan poderoso, que es lo único poderoso que yo creo. Yo le tengo de fe, por ejemplo, que nosotros somos vasallos de él. Entiende de que nosotros somos juguetes casi de él y somos también instrumentos de la muerte. Porque a mí me manda a matarle a fulano, ¿no es cierto? Y a otro le mandará a matarme a mí. O sea que, rindiéndole el tributo a la muerte, tendremos cierta invulnerabilidad. Yo al menos me considero casi ministro de él. Y a otro le mandará a matarle a la muerte. Bueno, hay algunas personas que hablan de los siete poderes que tiene el Señor de la Muerte, pero ese punto yo no entiendo. Y tiene que ser, amigo, como le digo, que tiene una prenda perdida, tiene que ser para el amor. Yo creo que tiene todos los poderes, si esto le da nada más que siete, pero para mí tiene todos los poderes, ya le dejo de... O sea que de siete, siete poderes, quitarle todo lo demás, limitarlo, claro. Yo hago así, yo llevo nomás mi bolsillo, y me voy en la misa. ¿Eh? Porque así, por ejemplo, los sacerdotes nos quieren bendecir. Puede haber algún sacerdote amigo y cabal de alguna persona para... Por ahí únicamente se puede hacer bendecir. Pero... Este... Así, por ejemplo, para llevarle a hacer bendecir, ningún sacerdote nos quieren bendecir. Y mire, a mí, lo que me habían dicho era... Este, que para que venga milagro, estos trabajos, o sea, Señor de la Muerte, había que bendecirlo en siete iglesias. Y los llevaban dentro de un paquete de vela, o sea, dentro de un pan, para que salga bendecido, porque el Padre no se los quiere bendecir. Me llegando el quince de agosto, este es el día que trae la suerte, y ya se están preparando para la fiesta de salda muerte. Hay mucha gente que sufre, y dicen algunos están pañelados, y yo entiendo que sí. Por ejemplo, una persona que está trabajando muy bien, y para perjudicarle en su trabajo, entonces dice que se le hace el pañel, o sea, para hacer pelear una familia, para destruir un hogar, porque hay gente perversa, que no piensa otra cosa más que destruir el bienestar de su prójimo. Ellos no se dan cuenta que un día, esos pecados van a rendir ante Dios. Esas son gente perversa, gente malintencionada, personas endemoniadas, aquellos son los que hace el pañel. El quince de agosto de la fiesta, algunos dicen por ahí que es el día de los finados, pero parece que es el quince, porque yo he visto. Quiero gritar que te quiero, que me desespero, por ir a besarte, por ir a cantarte, no dar mis canciones, que hablan de amor. Hay que hacer mal, pero saberlo hacerle, porque tiene que recibir usted después el mal. ¿Se acuerda, doña Juana? Bueno, yo no te cobro nada, yo me voy para que a usted le mate, ¿eh? Bueno, te voy a liquidar. ¿En cuántos días querés decir? Bueno, usted puede. Bueno, 24, ¿te pongo 24 horas de liquidar? No del todo, pero te voy a postrar. ¿Eh? Pero después también tenés lo que te va a cobrar, y si no tenés, sonás que también. La muerte tiene un milagro para todo, y el alma es todo lo difunto. porque como existe el creador de todas las cosas, pero hay que tener en cuenta de que en la vida una persona hizo mil favores, muere en esa persona, y a lo tanto tiempo una persona se encuentra necesitada y le pide un favor a aquella persona que ha muerto. Pero parece mentira, que a mí le ayuda a ese espíritu del final o de la final. Por eso yo creo que esa alma no muere. Ahora yo ya creo en el Señor la muerte. A mí me da para creer en Él. Y más fe le tengo, Señor, porque mi Juana ha de estar con Él. Yo solamente espero ya en Él. Sal la muerte, espíritu estelético, poderosísimo y fuerte, como de un talzón es tu majestad, indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega nuestro Dios todopoderoso de concederme todo lo que te pido, que se arrepienta para toda su vida el que daño o mal me hiciera y que se vuelva contra Él enseguida. Para aquel que en el amor me engaña, pido que lo haga volver a mí y si desorres tus órdenes extrañas, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu badaña. En el juego y en el negocio, defiéndame a mí. Abogado, te nombro como el mejor y todo aquel que contra mí te viene para siempre hazlo perdedor. ¡Gracias!